Armando Aparicio Gallardo, delegado de la Confederación de Trabajadores y Campesinos CTC, externó que el aumento del gas y el gasolinazo de hoy son manipulaciones de las autoridades federales para engañar a la población con el circo de la reforma energética, olvidándose los gobernantes de quienes los pusieron ahí, pues al aceptar la aprobación de la reforma energética y el incremento de los recursos energéticos, se olvidan de dónde procedieron los votos que les dieron el puesto que hoy desempeñan, aseveró Aparicio Gallardo. Gracias por ver el video. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas